Está el Mago Capria. Mago, querido, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hola, Toti. Buenas noches. ¿Cómo anda todo? Bien, me imagino contento por el triunfo, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, estamos contentos, sí. Sinceramente, bueno, viene bien. Bueno, siempre ganar lo que te tranquiliza y da confianza. Más allá que creo que este semestre, este inicio, el equipo para mí arrancó mejor en relación al semestre pasado, futbolísticamente hablando. Y bueno, hoy creo que tuvimos un buen triunfo merecido. Te hago cuatro preguntas porción por no y te dejo con mis compañeros, Mago. ¿Uve da sí o sí hasta diciembre? Bueno, obviamente que él entra como interino porque trabaja en el club y creo que está capacitado para poder dirigir. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, en los partidos, en el rendimiento, en el día a día. No lo puedo asegurar hoy, no lo podemos asegurar, pero sí es una alternativa. ¿Macherano está en carrera? No, mirá, lo que me contó Víctor cuando estuvo con Mache era una cosa muy informal, de muy poquitos minutos, que estuvo ahí en el periodo de la APA con la presentación del fútbol femenino, del sponsor, y justo casualmente se sentó al lado, pero estuvo hablando informalmente, no habló nada puntual. Aparte, sabiendo que Mache tiene contrato hasta diciembre, creo que con la selección, y está con un proyecto muy interesante ahí en la selección, pero fue una charla informal que Víctor me dijo que no habló nada puntual. ¿Te gusta que así que Medina, Mago? Sí, creo que ha jugado bien su equipo, pero bueno, por una cuestión de ética profesional, hoy está el taller de Córdoba y me parece que no es prudente, más allá de que, insisto, ha mostrado un buen nivel de fútbol, talleres, pero hoy no me parece correcto que esté hablando de un entrenador que está trabajando y está en otra institución. ¿Los barros esquiloto están descartados? No, me estás ametrallando, pará. ¿Y sí? ¿Es así? Es el show del fútbol, pará. Es el show del fútbol, Mago. Mago, bastante bien te trata. Pero estás un pistolero. Ya está. Saquen a la ametralladora. Estamos bien. Listo, está bien, no me la contestes. Te dejo con los chicos, Mago. Yo te quiero preguntar esto, Mago. Si hubiera sido por vos, ¿seguía Pizzi? Mira, obviamente que cuando los procesos que se empiezan a desgastar te das cuenta que a veces hay momentos en que no dan para más y eso fue lo que pasó en este último intento, en este último partido, en este último tiempo. Si vos hablás del proceso en números, por supuesto que tuvimos muchos triunfos, pero hay derrotas que fueron puntuales, que fueron muy de golpe fuertes. Pero bueno, como cualquier trabajo en la vida y todos los que somos tipos del fútbol, sabemos que hay momentos donde hay cierto timing que el proceso se interrumpe, se corta porque no se genera una buena energía y fue lo que pasó. Mago, la última pregunta de mi parte. Así como a Pizzi lo elegiste vos, ¿al próximo técnico también lo vas a elegir vos o vas a consensuarlo con los dirigentes? No, siempre la idea es consensuar. Yo como director deportivo de la institución no voy con imposiciones. Acá hay que consensuar. Todo lo que se decidió siempre fue por consenso. Más allá que el nombre surgiera de mi parte, lo de Juan, bueno, en ese momento hablábamos de un entrenador que estuviera sin trabajo, que estuviera libre, que tuviera prestigio, que tuviera peso propio. Bueno, creo que Juan tenía todas esas cualidades en el momento que decidimos en enero la contratación de él. Y después todas las incorporaciones también fueron analizadas y siempre consultadas de parte de la dirigencia para conmigo, que bueno, ese es mi rol. Si no, no tendría sentido tener el rol que tengo. Se acabaron los tiros. Gracias, Mago, querido. Gracias por atendernos. Un abrazo a la banda. Un abrazo grande para vos.